Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje con base polvo y un fluido, y lo que es agregado. Bueno, como os he dicho en la introducción, que yo creo que lo he explicado muy mal, lo que voy a hacer es una preparación de piel especial verano. Ya os he publicado un vídeo de bases de maquillaje en polvo, de estas de polvo suelto o polvo mineral, y os mostré varias opciones, pero hay muchas en el mercado. Bueno, pues yo voy a usar en este caso para crear un fondo de piel especial verano, ¿vale? Ligerito y fresco, que es con el fluido perfeccionador de Kiko, me vale cualquier CC Cream, BB Cream, base super ligerita, o un protector solar con color, que serán de estos más translúcidos o de muy poquita cobertura, y esta base de maquillaje de MAC, que es Studio Fist Perfecting Powder, que os la enseñé en ese vídeo, ¿vale? Que es súper, bueno, un polvo fluido. Lo único es que el tono no es el adecuado que tengo yo, porque esto yo lo uso, pues cuando es en verano, que ya estoy más bronceada. Entonces, vamos a obviar que me pueda quedar más oscuro de lo normal, ¿vale? Esto ya lo digo antes de empezar. Vamos a obviar eso, ¿vale? Yo luego voy a intentar igualar con polvo bronceador el cuello, para que no haya en la foto luego mucho contraste. Pero vamos a obviar eso. Supongamos que el fluido de nuestro tono de piel y que la base de maquillaje en polvo también es de nuestro tono de piel. Bien, ¿veis esta luz que me la aporta el tónico de Yusa? Pues voy a preparar la piel. Lo primero que voy a usar va a ser el contorno de ojos, que este es de Mimate. Realmente me flipa, me flipa mucho, mucho este producto, porque se puede usar por todo el contorno. Es ácido y alurónico, y la textura que tiene es un poquito más espesa que el agua, ¿vale? Entonces, como se cae, pues lo tengo que aplicar muy rápidamente, ¿vale? ¡Ay! Y, como os he dicho, se puede poner por todo el párpado. Es súper hidratante este contorno, que a mí me ha dejado loca, la verdad. A mí me ha dejado loca porque yo huyo de estas texturas. Vamos, pero huyo un montón. Que os decía que este contorno de ojos me está, bueno, pues me ha pasado como la Guasso, ¿no? Que me pasó en su momento, que yo soy muy de texturas cremas, aunque sean más ligeritas o más fluidos, pero que sea crema. Y Guasso de Siseido, que es la Clear Hydrating, es textura gel. Y a mí eso me chocaba mucho, como un gel puede hidratar tantísimo. Es porque la formulación hace, que es lo que os he dicho, siempre que la ponía en la piel al masajear, era como un aceite acuoso, que para mí es maravilloso. Ahora ya llega el verano e intento buscar otro tipo de cremas que sean más acuosas, más que cuando tú las extiendes notas más el agua que otra cosa. Y bueno, pues el contorno de ojos igual. Yo siempre busco cremas que me dejen la ojera húmeda, que me la dejen siempre mojada, para no perder hidratación. Y este contorno de ojos, recomendadísimo para ojeras secas. Muy, muy recomendado. Porque es que se me queda la ojera hidratada todo el tiempo. Y lo mejor es que no se me cuartean los correctores. A pesar de tener esa textura tan acuosa, es un concentrado de ácido hialurónico con vitamina C. Maravillosísimo. Y ahora voy a aplicar el serum de ácido hialurónico, que funciona genial para preparar la piel para antes de maquillar, que es más espesito. ¿Veis? Este ya es más espeso. Y con esa gotita, es pura agua. Es una maravilla, porque aguanta la hidratación de la piel todo el día. Vosotras ya me he seguido hace mucho tiempo y veis que yo ácido hialurónico por las mañanas jamás de los jamases. ¿Vale? Voy a aplicar también un poco por el cuello. Yo ácido hialurónico jamás de los jamases porque no encontraba ninguno que no me hiciera luego virutitas o pelotitas una vez que ponía el maquillaje. Y con este no me pasa. Se absorbe enseguida, no deja la piel pegajosa, un poquito, un poquito sí, para que os voy a engañar, pero a mí no me molesta. No creo que moleste. Y ahora voy a aplicar la crema hidratante. Esta crema hidratante huele de maravilla y tiene esa textura que a mí en verano me gusta. ¿Vale? Todo es de cosmética Mimate, que la ha hecho la Isabel, cosmetóloga con más de 40 años de experiencia. Y la rompes, ¿vale? Esto es agüita. ¡Oh! Y es una delicia, una delicia. Mira, es que se expande, se expande, es pura agua. Entonces, claro, entre el ácido hialurónico y la crema, la piel queda perfectamente hidratada para el veranito. Realmente es atemporal, para todo el año, ¿vale? Pero claro, yo la estoy probando ahora y a mí de cara al verano me está, la veo como muy, muy full. Muy full y lleno, ¿no? Muy a tope, como muy fuerte, muy lleno. Muy, pues eso, cañero total va a ser la crema del verano, bestial. El ácido hialurónico igual. Y es que me gusta muchísimo el olor, maravilloso. La textura, me encanta. Y luego, la luminosidad que se queda en la piel, en plan, como a mí me gusta. A mí me encanta que la cosmética haga así. Y ahora el maquillaje se acopla. Y es una pasada. Me gusta muchísimo. Es que vamos, me encanta. La estoy súper recomendando un montón. Y vamos con el fluido, ¿vale? Antes de aplicar el fluido, me voy a corregir las ojeras. Hoy lo voy a hacer todo al revés. Os voy a poner el mundo patas arriba. El tono Light to Medium Biscuit de Bobbi Brown, ¿vale? Cogemos un pincelito para el corrector. Y voy a darlo en la parte interna. Justamente donde yo veo que tengo signos de cansancio. Con la llenita del dedo caliento un poquito el producto. Y termino de quitar excesos e integrar. Bueno, os voy a enseñar esta paleta de mezclas que me ha regalado María Isabel. Bueno, esto es artesanal. Lo hace una chica y os dejo en la cuenta de Instagram. Os la dejo en la cajita de información. Son flores de verdad, ¿eh? Y hierbitas y hierbajos de verdad. Y esto es resina. Bueno, me lo ha regalado María Isabel. Al igual que el labial que me voy a poner hoy. Que es de Cruella de Bill, de MAC. ¿Vale? Y que es este rojo. Tan impresionante. No sé qué me voy a hacer en los ojos. Pero el labio me lo voy a poner. Amo el labio. El labial. Vale. Vamos a aplicar. ¡Oh! ¡Cómo me gusta! Me encanta. Y la brocha que voy a usar es la de Freyara. Porque me gusta mucho esta brocha por esto. Me encanta por lo flexible que es en la base. Que tengo más brochas, pero esta la tengo muy a mano también. Y me gusta. ¿Cómo me gusta? Encima me gusta con este fluido. Es decir, me encanta. Cómo me va dejando el fluido en la piel. Controlando la cantidad de producto que aplico. Al igual que la que está cortada en bisel. Igual me gusta mucho. Kiko la ha fastidiado con el tono. Tenía que haber hecho más tonos. Porque es que la piel la deja súper bonita. Muy bonita. Pero el tono, pues evidentemente, tienes que bajar un poco hacia el cuello. Voy por igualar. Y ahora el corrector. ¿Vale? El corrector que estoy usando es el de Saigou. Que es en el tono Petra. ¿Vale? Y ya voy a dar uno así. Esto yo no lo hago nunca. Cojo el pincelito y voy ahí. ¿Por qué? Voy a bajar un poquito. Por eso lo he puesto así. En plan 2. 2 puntos. Ahora se va a ver. Sí que es cierto que tenía que haber cogido a lo mejor. El tono, el corrector de Saigou. El tono Alicia. Ese es el tono Petra. Y es más clarito. Entonces, no casa. Como no casa, pues por eso hago esto. Para bajarlo un poquito más por aquí. ¿Vale? Que no se vea el surco más claro. Sino bajarlo un poco por la mejilla. Y ya está como más integrado. Lo importante es que sea un maquillaje práctico. ¿Vale? Práctico. No es que usemos pocos productos. Sino que nos resulte cómodo, duradero, resistente al sudor, al calor. Que no tenga tampoco mucho engorro. Y bueno, realmente este perfeccionador incluso con las manos lo puedes poner. Bueno, el contorno de ojos es que hidrata un montón. Y ahora, ¿vale? Vamos a hacerlo de larga duración o a perfeccionar la piel. Porque este fluido no cubre mucho. Entonces voy a usar esto. ¿Cómo? Con la misma brocha que he usado el otro. ¿Vale? Entonces voy cogiendo. Como eso tiene como una rejilla. ¿Vale? Que lo que hace es tamizar el polvo. Entonces voy a ir presionando. Y voy a ir a circulitos. Vuelvo. Le voy a dar un poquito la vuelta. Vuelvo a coger producto. ¿Vale? Realmente voy integrándolo todo dentro de la brocha. Y voy a ir. Aquí a toques. Y a circulitos. Que tienes el polvo. Tú tienes una base de maquillaje en compacta. Si no quieres usar el fluido, no lo uses. ¿Vale? Esto es como, digamos. A ver cómo os digo. Mi truco para hacer un maquillaje de larga duración verano. ¿Vale? Pero que si quieres solamente optar por un solo paso. O con el primero o con el segundo. ¿Vale? Cuando haces a circulitos encima de un fluido. Aseguraos de que sea este tipo de brocha que son más fluffy. Que no sean muy kabukis. Muy compactas. Porque al ser compactas. Si tú llevas un fluido en crema debajo. Te lo vas a arrastrar. Al momento que haces así. Lo arrastras y lo mueves. Deja esperar de una capa de fluido a una capa de polvo. ¿Vale? Deja esperar a que eso se vaya asentando. O pon muy poquita cantidad. Que es lo que he hecho yo. De fluido. Para luego ir terminando de perfeccionar con polvo. Esto realmente ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una fina capa de crema. Y lo hemos sellado con polvo. Y ya lo que vamos a hacer es compactar. ¿Vale? Pero el acabado tiene que seguir siendo natural. Polvos de sol. Ya en polvos. No puedo poner una crema. Si hago crema tendría que ser siempre, siempre, siempre a toques. ¿Vale? Yo voy a usar este que me encanta. Que es de Affect. Que es el Glamour Preset. En el tono Brasil. Este es una monería. O sea, es precioso. Y lo voy a coger con la misma brocha. ¿Vale? Con la de Freyar. Descargo. Y voy a ir dando a toquecitos. Así a circulitos. Por aquí a toques. Hay ligeras presiones y barriditos. Me encanta este polvo. Creo que deja un acabado súper bonito en la piel. Aporta luminosidad. Hay. Un poquito de tabique nasal a toques en la mejilla. Y ahora ya sí que con esto sí que arrastro hacia abajo para integrar el cuello con el resto de la piel. Y que no se vea cortés. Esto es muy importante. Bueno, no sé cómo se me ve la piel, pero yo la verdad me la veo súper bonita, muy luminosa. Muy luminosa, teniendo en cuenta que he dado polvo, base en polvo y luego polvo bronceador. ¿Vale? Y ahora el iluminador. Voy a jugar con texturas. Iluminador, el de Saibu. Este es el tono NUT. NUT, que es un tono más rosadito. ¿Vale? Ese. Voy a coger esta brocha que es de MAC, la 132. ¿Vale? Que es una mofeta así como plana. Y voy a ir a toquecitos sin arrastrar. ¿Vale? Voy a dar un poquito en el arco de la ceja. Y un poco por la mejillita. Para dar ese toque glow, pero siempre a toques. Una vez que ya tengo el bronceador y iluminador integrado, ya paso al colorete. Voy a poner este de Paris Berlin, el número 2, que es un tono rosa chicle. Nunca he sabido describir este color. Esto es muchísimo. Esto es un rosa chicle. Esto hay que tener muchísimo cuidado y hay que ir cogiendo con la brocha, pero al mismo tiempo ir descargando la mano. ¿Vale? Porque esto pigmenta muchísimo y esto en el momento en que se seca, te tiñe la piel y esto ya no se va. Primero a toques. Y en vez de ponerlo aquí, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Ahí. Sonrío ligeramente y voy subiendo por el pómulo. Le doy la vuelta un poquito a la brocha. O así. Y así. Vuelvo a coger producto de la mano. Ahí. Y ahora ya sí me puedo permitir ir deslizando con la parte más larga de la brocha. Me flipa. Me gusta muchísimo. Porque es que fijaos el color tan bonito de mejilla que deja. ¿Veis? Hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajas con una brocha de pelo sintético que no queden pegotones concentrados en una zona. ¿Vale? Entonces cuando nos pasa esto de que hemos dejado aquí un pegotoncín con la parte más alta, incluso si le das un poco la vuelta. ¿Vale? Y trabajamos a modo de barridos. ¿Vale? Deposito el color y barro. Esto una vez que se seca, es que si yo ahora me retiro esto, a mí las manos se me quedan teñidas. Mira, ¿ves? Pues así se queda la mejilla. Finalizamos con perfeccionando un poquito la ceja. ¿Vale? Yo llevo pestaña postiza, en vuestro caso pues un poquito de máscara de pestaña, la máscara de pestaña que vosotras tengáis al uso. Y en cuanto a la piel está acabada, ¿vale? En cuanto a la piel está acabada, me pongo un poquito de bálsamo labial para, porque tengo los labios secísimos, ese sea así. Mi bálsamo labial de Bobbi Brown. Y ya estaría, o sea, sería como perfeccionar un poquito la piel, como preparar la piel, como hacer un maquillaje ligero de larga duración, como usar un producto fluido y encima una base de maquillaje en polvo, me digo así en suelto o compacto. Es decir, esta sería la técnica. La piel queda muy pulida, queda con una cobertura ligera a media, ¿vale? Porque hemos modulado un poquito, hemos construido un poquito de cobertura, ya no queda tan ligera como con el fluido perfeccionador. Y bueno, pues quedaría así. Yo creo que está bien, no sé cómo se verá en cámara, pero vamos, de momento yo en directo me lo veo estupendo, muy natural. Y yo espero que os guste. La puntita de la nariz no va con tanto brillo. Aquí está todo. Que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya gustado mis trucos, mis tips. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.